hola chicos aquí estemos en un nuevo canal y esta vez volvemos con aventuras volvemos con aventura en construcción y esta serie que hace rato que no subía pero de hecho me ausente de las redes sociales como que dos meses por ahí bueno pasaron cositas como siempre youtube de promedio pero bueno el caso es que estamos de vuelta en nada importan nada importan igual si gustan ya luego iré comentando qué ha pasado pero bueno de momento no ha cambiado mucho nada no he entrado a la serie en un buen rato así que no sé qué era lo que íbamos a hacer antes de que yo me ausentara pero mira 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 justo 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 no lo vemos no lo vemos pero ahí está ahí está nace nace y ya está tenemos al duende chapucero el ladrón se podría decir no el usurero creo que es pero bueno seguimos explorando esto me la exploración esta me la saqué de la cola porque es que no como no tengo ni idea de qué vamos a hacer pues nada empecé a explorar y ya está así que tampoco me quedé mucho caso y es que tampoco tengo muchas ganas de así que quiero pero uff como también llevo un buen rato sin hablar también pues se me complica un tanto qué hice ay no sé si se vio en cámara pero me salí bueno lo último que hicimos fue matar al al kuzulu al ojo de kuzulu entonces pues no sé qué procede la verdad pero me gustaría empezar a hacer la casita este hombre pues ya era loco para la casa y nosotros vamos a subir porque tengo el inventario hecho una mierda y bueno creo que lo que yo quería hacer era hacer pociones para luego si con esas pociones buscar mucha mucha tierra entre otros materiales que necesitamos para construir la casa deseada y porque esta serie se llama aventura en construyendo pues ya lo van a ver es que es que a alguien le gusta construir alguien estudia arquitectura y bueno cosas que pasan entonces se supone que a partir de aquí bueno más o menos por aquí debe iniciar la casa bueno en realidad es una isla y luego si la casa entonces un poquito cantoso y en lo que pasa es que ya tenemos un montón de tierra pero qué pasa que ponerla manual efe por el goblin ponerla manualmente es muy muy aburrido así que paso y vamos a hacer algo muy muy engenioso 2000 y a ver no sé cómo se hace así que voy a preguntarle al guía que se puede hacer con las bombas a ver con las bombas quiero hacer esto la dirt bomb se castea a simplemente lo puedo castrar ya un muchacho la bomba de tierra bueno al parecer aunque aquí ver dónde está el ok necesitamos comprar muchas bombas por suerte tenemos mucho dinero y ahora sí vamos a crear las bombas de tierra 103 creo que son muy poquitas pero bueno para lo que es lo que hay de momento ya por eso quiero más tierra ahora sí conocéis otra manera de encontrar más tierra más rápido pues mejor verga la cagué a ver ahora con las ahora vamos a hacer las mismas bombas de madera de cartón de eso pero con pegante por qué así de pronto es mejor y no queremos que caiga nada en la casa que tenemos ahorita provisional porque nos jodimos igual debería hacerlo de día porque de noche no sé un hopo y empezarán a llegar los bichos donde está esa mía casi la voto excelente casi la voto y tengo que irme porque si no vale tenemos la primera a ver exacto y con esto creo que es mucho más rápido hacer las cositas eso eso vamos a colocar una un poquito más por acá está tengo un problema entre comillas problema el caso es que creo que voy a dejar esta subida manual ya después tenemos teletransportadores y todo pero de momento como no hay de bajar esta parte así como como para subir libre pues libre de impuestos y el resto sí y el resto sí ya podemos empezar a poner vaina loca no sé cómo colocarlo porque quiero que sea como medio una isla natural no no tan tan perfecta entonces y construir sin alas es una mierda vale creo que ahora necesito ir buscando como que amplitud hacia los lados más que otra cosa para 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 ir teniendo ya hueco para hacer el no bueno antes de que nada antes para seguir con esa construcción vamos a comparar otra cosita que para eso tenemos el dinero y no sé dónde se compra eso pensé que lo vendía este huevón pero parece que no el casquito de luz con el casquito de minero que hace lucecita pero parece que este web no lo vende entonces ni modo no nos chingamos way pero bueno creo que ya está tomando más o menos forma esta hueá y quizás si nos alcanza con las 100 bombas que tenemos vale tengo un problema no sé si quiero que esto quede lleno de antochas por dentro o bueno supongo que ya lo veremos en un futuro pero de momento es que no es algo que me agrade tanto a ver en realidad para una casa ok voy a tener que elegir un lado el derecho y el izquierdo para hacer como está la casa y al otro lado pues ya haremos otra otra cosa porque voy a elegir creo que voy a elegir el derecho ya vienen los zombies tocahuevos después de replantearme tanto construyendo esta cosa llegué a la conclusión de que en realidad me aburre jugar solo digamos que en realidad eso es lo que pasa y nadie contesta así que si chicos esto es muy repentino pero me plantearé jugar esta serie con alguien así que llevo como 10 minutos de grabación que no grabé nada solamente o sea bueno si creo que un montón si es que me fui hasta me fui hasta el inferno me morí una vez acá está la equis me mato un bicho después de mi charla motivacional bueno el caso es que resumo tengo estas tres sillas porque una es para mí y las otras dos van a tener un nombre ¿qué nombre? no lo sé serán dos suscriptores que quieran seguir la serie conmigo que sepan más o menos jugar lo básico estos están en modo experto de computador si tienen micrófono mucho mejor o sea que no sea tan malo y you know porque pues para que puedas interactuar mejor con la serie y si la idea de seguir sería como seguir la serie pero con suscriptor con dos de hecho entonces nada discord está en la descripción y bueno en realidad no sigo con este capítulo porque realmente no tengo más planes que hacer es como ¿qué más hago? si lo único que quiero es esperar con ansias a que alguien más se una para seguir jugando y ver qué cosas divertidas salen así que nada dejad el disco en la descripción escribidme mandadme solicitud y estaré pendiente así que nada hablamos por ahí adiós